a nuestra presentación de la noche que va a estar súper especial hoy tenemos invitados de producto maravilloso, pero como todo evento de Atomy, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro lema nuestro lema de la compañía, que son los pilares fundamentales precisamente en que estamos fundados y yo quiero invitar a todos los líderes que hacen parte de la sala y también a los invitados si lo quieren hacer, que por favor nos acompañen a hacer el lema y para eso tenemos a una persona muy especial invitada en la noche de hoy, a un líder que está haciendo un trabajo fantástico allá en Cali nuestro líder y amigo el señor John Duque, bienvenido John, ¿cómo estás? Excelente, Jesús Carrito muchas gracias por la presentación y feliz noche a todos, saludando desde aquí de mi hermosa Cali Bella y la verdad sí, vamos a dar inicio a esta hermosa reunión y no antes empezar pues con este lema que trae cuatro pilares fundamentales para nuestra compañía entonces les voy a explicar primero nos ponemos de pie y tenemos nuestro puño lo ponemos a a la altura de nuestro mentón cuando lo tenemos a la altura de nuestro mentón vamos a decir apreciar el espíritu ya en señal de victoria lanzamos nuestro puño en señal de victoria decimos gestionar la visión volvemos a traerlo seguir sobre la fe y volvemos otra vez servir con humildad vamos 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 ¿listo? lo vamos a hacer juntos acompáñenme líderes ¿estamos listos? sí sí vamos apreciar el espíritu gestionar la visión gestionar la visión seguir sobre la fe servir con humildad servir con humildad vamos 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 fantástico John muchísimas gracias por ese lema y de verdad yo lo invito a que usted se apropie cada palabra que está ahí porque definitivamente son los pilares fundamentales de nuestra compañía bajo eso está fundada y definitivamente es una de las cosas que me encantan me fascina de la compañía bueno para continuar vamos a hacer ahora nuestro video corporativo para que usted vea un poco de la visión de la compañía si usted es una persona que se está conectando hoy por primera vez o es un invitado lo invito para que preste la mayor atención en los próximos minutos de nuestro video corporativo que lo disfrute espérenme un segundito una compañía que ha establecido y mantenido los valores correctos una compañía que se ha globalizado con los principios indicados una compañía que crece y comparte con todos sus consumidores somos Atomy Atomy ha tenido un crecimiento constante desde su fundación en el año 2009 ha alcanzado ventas globales de 1300 millones de dólares y acumuló 6 millones de miembros a nivel global Atomy ha basado su éxito en la filosofía más allá de la satisfacción del cliente los esfuerzos de Atomy siguen en constante crecimiento proporcionando productos de alta calidad a un precio accesible la ventaja competitiva de Atomy se basa en el núcleo de su proceso de distribución Atomy se esfuerza por ofrecer productos de calidad absoluta a un precio absoluto estos son los valores por los que Atomy se ha esforzado desde el principio en todos los productos de Atomy incluidos suplementos belleza hogar alimentos moda y electrodomésticos se puede encontrar la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto gracias a esta filosofía los consumidores han puesto su confianza y consideran como una promesa de calidad Atomy Him ha superado los 900 millones de dólares en ventas totales y se ha registrado como el artículo más vendido en ventas directas durante 5 años consecutivos Atomy Absolut también se ha convertido en un producto de gran éxito superando la venta de 254 millones de dólares ventas totales durante 3 años de su lanzamiento el sistema cuidado para la piel de Fein que se ha renovado con los mejores materiales y la más alta tecnología de Atomy tiene un alto prestigio entre los consumidores ya que mantiene la filosofía de producto de Atomy Desde 2010 comenzando con los Estados Unidos Atomy ha aperturado 13 sedes en el extranjero logrando presencia en Asia Norteamérica Oceanía y Europa Atomy es una compañía global que tiene 6 millones de miembros en todo el mundo con su constante crecimiento anual en 2019 Atomy recibió el premio torre de exportación por ventas de 100 millones de dólares La compañía realiza anualmente más de 2 mil seminarios en todo el mundo En estas plataformas de comunicación la participación activa de los miembros muestra todo el potencial de Atomy Atomy continúa preparándose para su expansión en el extranjero a países como China India Reino Unido Alemania Brasil y Colombia al adquirir productos a nivel mundial siguiendo la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto de Atomy y distribuirlos a través de su red global Atomy está implementando su estrategia GSGS Global Sourcing Global Sales Sus habilidades personales Atomy siempre apoya a sus socios comerciales para que ellos se puedan enfocar en la calidad de los productos pagando de contado en menos de una semana de la entrega Esto da como resultado un sistema de control de calidad mutuo Todos estos apoyos fomentan un ciclo saludable de crecimiento acompañado Compartir es parte de la responsabilidad de una empresa con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad Realiza prácticas compartidas junto con sus empleados socios comerciales y miembros En los lugares que más necesitan ayuda los miembros de las sedes en el extranjero de Atomy se convierten en uno y practican el acto de compartir para construir un mundo en el que todos puedan ser felices Una compañía que se adhiere a sus principios para crear una nueva cultura de distribución Una compañía en la que confían sus miembros a medida que se expande a nivel mundial Una compañía que sueña con el éxito de los consumidores más allá de la satisfacción del cliente Una compañía que aprecia el espíritu Somos Orgullosamente Atomy Maravilloso nuestro video corporativo definitivamente vemos la visión de la compañía que es maravillosa la magnitud de compañía en que estamos de verdad yo invito que use esta herramienta todo el tiempo para que usted vea conocer la visión de la compañía Créame que cada persona que usted le lleve la información con este video posiblemente va a ser parte de la compañía entonces la invitación es a que lo utilices una gran herramienta que tenemos los Atomiamos para dar a conocer nuestra oportunidad buena Seguimos dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan en la noche de hoy de verdad felicitaciones por hacer parte de esta sala damos la bienvenida también a todas las personas que se están conectando por nuestras redes sociales por nuestra fanpage a Vision Center que nos invitamos a que ahí nos dé un like y se agregue y esté informado en la totalidad de todo lo que está pasando en este mundo de Atomi bueno continuamos con nuestra presentación de la noche y vamos a empezar con nuestra presentación de producto para que usted conozca un poco más de la compañía precisamente y esos maravillosos productos que tiene Atomi de los cuales tienen unos beneficios fantásticos definitivamente somos fieles testigos de lo que hace nuestro producto en nosotros para esto tenemos una súper invitada de la noche de hoy una líder que está haciendo un trabajo maravilloso una persona que es súper activa en el negocio de Atomi y definitivamente la admiro mucho para eso tenemos hoy invitadísima a nuestra líder Luz Ingrid Forero microbióloga y una experta en el producto de Atomi porque ella es producto del producto muy buenas noches Ingrid bienvenida ¿cómo estás? muy buenas noches yo excelente feliz y dichosa esto es más maravilloso cada día más y con esa noticia Jesús que me dieron esta tarde oh my god eso fue fantástico ya están todos los productos corre corre pues ya listo ya están carrito ya estuvo ya se pagó entonces bueno hoy vamos a hablar de dos productos fenomenales que yo sé que si no lo conocen ustedes lo van a conocer hoy para directamente esta noche ponerlo en carrito si ya lo tienen pues disfrútenlo y conozcan más de ellos para que lo puedan compartir con más ganas ¿listo? vamos a ver dos productos por aquí vamos a compartir una pantalla bueno por aquí me imagino ya lo ven ¿verdad? listo entonces vamos a hablar de este este caballero se llama espirulina ¿listo? así como la ven mire así son capsulitas verdecitas así chiquititas no saben a nada feo ni nada de eso bueno así tomadas ¿no? así la abres bueno ahí sí ya no respondes yo no las he probado así pero igual se pueden abrir y untársela con la mascarilla y hacer miles de cosas ok ¿qué hace esta espirulina? aquí dice exactamente todo todo bueno todas las indicaciones que tiene todo entonces vamos a ir viendo ay perdón espérame espérame si es aquí sí ok ok primero la espirulina ¿qué es lo que tiene? tiene dos macronutrientes y oligoelementos son los chiquitos y los más grandes son vitaminas o nutrientes grandes que necesita el cuerpo en grandes cantidades como los que necesitamos en pequeñas cantidades entonces los que necesitamos en grandes cantidades que el cuerpo no los produce no necesitamos a diario son el fósforo que es para la producción de la ADN que es una proteína que produce la energía el calor y controla el pH de nuestro ambiente esto dirán ustedes eso ¿para qué sirve? ¿no? o sea si nosotros no tenemos nuestro ambiente el ambiente sanguíneo todo por dentro de nuestro cuerpo no está alcalino cualquier bacteria virus hongos lo que caiga lo que haya por fuera de nuestro ambiente en nuestra casa o afuera en la calle que hay montones cualquier microorganismo nos va a hacer daño ¿listo? cualquier cosa extra en nosotros afuera nuestro cuerpo es patógeno mientras que si el ambiente es alcalino que lo produce esta pastillita con una diaria usted mantiene alcalino en su cuerpo pueden acercarse de quien sea con gripa con hongos con lo que caiga que no le va a dar tan fuerte o no le va a dar nada ¿listo? calcio que ayuda pues ya lo sabemos aparte de los huesos ayuda al impulso cardíaco que nuestro corazón esté funcionando perfecto a la formación de huesos al esmalte de los dientes si no quieren ver sus dientes cayéndose o amarillos entonces tomen esta espirulina evita la caries previene el cáncer y ayuda a la coagulación que saben que si uno no está coagulando muy bien que quiere decir que si uno se llega a cortar la sangre sale y sale y sale si uno coagula rápido se puede desancar entonces la coagulación es en cualquier momento ni tampoco mucha porque entonces por dentro también se puede coagular y nos produce trombos pero tiene que estar en un límite ¿listo? el cromo ayuda a la equilibración del equilibrio perdón de ligios corporales el azufre ayuda a la producción de colágeno eso ayuda para que no tengamos arrugas al lado de nuestras cremas fantásticas ayuda también a bajar de peso porque nos quita esa degradación ayuda a degradar todas esas grasas extras que hay en el cuerpo y yo ya lo comprobé con mi hermana tenía unos cuantos kilos de más y tomando dos al día ha bajado de peso a la mitad no lleva un mes de tomarla sodio y potasio ayuda a las funciones de nervios y músculos ¿quiere estar tranquilo? tómese espirulina todos los días el potasio participa en la comunicación entre nervios y músculos ¿listo? la función del corazón también el magnesio ayuda a la actividad de las enzimas y eso es para que degrade grasas degrade la carne que se come degrade muchas cosas ¿listo? y pueda alimentarse mejor el hierro ahora son oligoelementos que son en cantidades pequeñitas ¿ok? generalmente son los minerales está el hierro que pues forma parte para nuestra sangre nuestros glóbulos rojos y ellos son los que transportan el oxígeno ¿listo? entonces ahí si no se quiere ver todo pálido y cansado y con sueño eso es porque está anémico entonces tome espirulina y ahí va a tener su hierro el manganeso que ayuda al funcionamiento general del organismo que ayuda para todo empieza cabeza el cobre para producir más sangre el seleno para ayudar al funcionamiento de la hormona tiroidea aquí incluso la señora Viviana esposa Jesús ella tiene tiroides hipotiroidismo mi mamá también sufre de eso y con esta tabletita diaria una diaria se han sentido súper súper bien entonces tenemos testimonios de todo tipo el yodo ayuda a la función tiroidea cobalto y ayuda al buen funcionamiento de los óvulos rojos el zinc ayuda a nuestro cerebro mira esta tarde yo estaba tan cansada y tenía muchas cosas por hacer y se me estresó tanto la cabeza que dije espera y paro me fui me doy una vuelta me tomé mi otra espirulina y quedé como nueva ahorita tengo la energía como si fuera a las 10 de la mañana entonces su reproducción celular todas las células se producen mucho mejor ayuda a los ojos lo relaja impresionante o sea yo mantenía siempre con dolor de cabeza y de los ojos porque me están mirando todo el día el computador o el celular con mi espirulina ya no volvía a sentir eso entonces de verdad créeme que eso es algo espectacular ayuda el metabolismo del azúcar si conocen a alguien o usted mismo sufre de o hipoglicemia o hiperglicemia o diabetes o cualquier tipo de problema del azúcar mire tómense esto por amor de Dios con esto en seco pone a funcionar su páncreas disminuye esa cantidad de azúcar en su sangre y le regula todo todo lo que esté desnivelado su cuerpo lo regula esta espirulina esto es fantástico sea en la mañana en la tarde o en la noche a la hora que usted quiera tomarse se lo puede tomar no hay problema otro detalle que subí de peso y no subí porque tengo lonjas o tengo grasa acumulada no subí el masa muscular eso es fenomenal eso nunca lo había visto en mi vida entonces todo esto lo podemos lograr con la espirulina es considerado como un alimento nutritivo de fácil digestión y absorción inmediatamente usted se la toma ya no pasa un minuto ya usted se sintió el cambio su cuerpo inmediatamente lo absorbe reduce el nivel de lípidos en la sangre y ayuda a proteger su hígado si ustedes sufren o que toman mucha medicina o están tomando ya medicinas por algún otro problema no las quiten antes del doctor pero si agreguen en la espirulina que al mismo tiempo van alimentando su cuerpo van ayudando a que ese medicamento su doctor se lo puede ir quitando ayuda a los trastornos neuropáticos asociados o sea ese estrés y mucha irritación y que un día estoy brava y otro día estoy triste y otro día estoy llorando o sea nada que ver eso no lo quita esto ¿listo? ayuda también con el cuento de los tumores anemias ya no nombramos por qué su aporte de hierro y cobalaminas a vitamina B12 son muy importantes para esto y esto nos lo da esta espirulina reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares nuestro corazoncito está sano y con toda la energía y positividad y felicidad que necesitamos disminuye todos los niveles de colesterol ¿listo? contribuye a la producción de acetilcolina eso es el neurotransmisor eso hace que todos los nervios neuronas tienen un pegamento ese es el acetilcolina si eso no haya suficiente pues esta neurona puede empellizcarle por aquí pero el cerebro no sintió entonces usted no está sintiendo nada entonces no responde entonces su cerebro tiene que tener esa acetilcolina normalmente ¿listo? por los factores antioxidantes le da la propiedad anticancerígena ¿sí? antiviral y antiinflamatorio ¿te das cuenta? todo lo que hace una tabletica nomás entonces no esperen a pedirla de algún lado no se preocupen si no está aquí en Colombia se busca de otro lado refuerza el sistema inmune ya vimos que esto es una barrera totalmente porque nos hace alcalinos es un antiséptico natural estimula el tránsito intestinal si usted quiere ir al baño divinamente ay no que no le falte la espirulina por lo cual ayuda en casos de estreñimiento totalmente y si sufre también del otro extremo también le ayuda ¿listo? contiene fenilanamina que es un aminoácido para suprimir el apetito a los que les gusta comer mucho 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 o de pronto por ansiedad nervios también están comiendo entonces tranquiliza el sistema nervioso y baja la ansiedad entonces automáticamente usted empieza a bajar de peso no porque sea esto un supresor o algo así que los manda al baño ni que no, no, no esto nada de eso hace ¿listo? esto regula el estrenimiento regula el intestino va a eliminar lo que tiene que eliminar pero lo que está haciendo es alimentar su cuerpo normalmente lo que requiere entonces no se va a llenar de pan porque ya aquí llevo todo lo que necesitaba entonces no van a necesitar esa cantidad de pan o lo que sea que está poniendo ayuda a los músculos para tener mayor rendimiento físico y pues lógico la masa muscular aumenta también ¿listo? entonces ya por aquí terminamos espero que haya quedado algo claro y si no que hayan apuntado lo que más pudieron ahora vamos ¿quieren ver otro producto? bueno vamos a ver entonces ahora la otra pantalla por aquí estamos viendo esta ¿verdad? esta es de este frasquito tú lo ves a ver como que en el catálogo se ve chiquito pero no mire es de este gordo bien gordo todo es como de este gordo y es bien alto son 500 mililitros aquí va medio litro de champú esto no te dura un mes ni dos meses ni porque lo uses con tu pareja tu hijo no se acaba a mí me dura seis meses este tarro ¿ok? entonces si ahorita vamos a ver esto como lo ven aquí en la pantalla lo que tiene es todo hierbas no le nombro los nombres los nombres porque son medio raros pero hay unos espárragos el clipta y crisantemo pleropteros bueno son unas hierbas listos son plantas son extractos de hierbas todo esto es natural completamente natural listo esto nomás con uno o dos puffs ya tú lavas yo mi cabello que tengo bastante con dos puffs suficiente lo dejas súper suave es espectacularmente lo suave que te lo deja eso lo sientes como más delgado de lo normal por la primera vez me tocó echar dos como yo uso mucho queratina y de pronto ustedes usan muchas cremas o lacas o cosas así que van para dejar el cabello quieto o lo que sea usen dos se lavan bien bien masajeado se lo cuagan y usen otros dos por la primera vez para quitarse todos esos restos que tiene de puero cabelludo grasa más aparte todas esas cremas y todo eso uno le echa al cabello pero de ahí en adelante con uno máximo dos si es el cabello con uno no más suficiente tienen hace artesísima espuma huele como al emojín así que déjame que estuvieran tomando el emojín pero en la cabeza es algo espectacular eso si les cuento que en menos de una semana se les deja de caer el cabello totalmente o sea se tiene que caer unos 10 5 cabellos diarios eso es regular pero que se te caigan 50 o no se cuantos cabellos que la peña quede negra pues eso ya no es normal a mi ya me estaba pasando eso desde esa primera semana que yo empecé a usar este champú ya no volvieron a caerse en el cabello ni así que en la casa que a toda hora yo hacía así ya vi la manota de cabello no nada entonces créanme que esto es algo espectacular le queda oliendo muy muy rico el cabello y lo suave ni para qué se lo digo entonces lo que hace bueno es mantener muy muy limpio el cuero cabelludo esa es otra que si usan si tienen caspa si no les ha crecido por años o porque definitivamente ya están quedando calvitos o calvitas mire usen este champú otra aparte de que les hace crecer cabello las canitas que le van saliendo ya uno pues se le transforman al color del cabello natural suyo a mi ya no lo blanco se me está transformando en café bueno mi cabello es normal café entonces mira es el mejor champú ya no necesitábamos pintura no necesitamos nada de eso solamente con champú más cantidades y pues si lo puede acompañar de un tratamiento pues genial sería todo de Atomy estos si los tenemos aquí en Colombia y ya están disponibles así que no te demore vaya a su plataforma mientras está escuchando vaya y estuche ya el champú y tratamiento y lo pide esta misma noche o si no mañana de pronto se queda sin él no vaya a estar llorando porque ese champú es algo fenomenal mire les voy a contar solamente vale 48.900 va a decir pero si yo compro un champú de 17 bueno les hago un cálculo así vuelo de pájaro rapidísimo 48.900 dividido 6 meses que es lo que me dura vale 8.000 pesos el mes ok y teniendo un cabello espectacular evitando caída viéndolo más brillante y sin dañarme mis creencias créanme que es el mejor el mejor champú que ustedes pueden tener la mejor empresa y los dejo con el líder que sigue van a escuchar algo fantástico si esto es buenísimo van a saber cómo usando esto y recomendando van a ganar dinero entonces los dejo excelente Luz Ingrid como siempre definitivamente enamorándonos cada vez más de esos productos y donde los encuentra en su plataforma virtual lo que dice Luz Ingrid aproveche porque en este momento nuestra tienda virtual de Colombia está a tope a tope a tope entonces de verdad mil felicitaciones Luz Ingrid por esa explicación de producto y precisamente esos dos productos que habló Luz Ingrid tenemos un cariño muy especial por ellos precisamente por la espirulina y nuestro champuerba la espirulina ha hecho unas cosas fantásticas mi esposa Viviana bueno que ya luego les contaré de ellas de verdad es un gran producto que queremos muchísimo por lo que ha hecho en ella y nuestro champuerba aquel mil mira yo me está ganando calvo ya me está saliendo pelo pero hartísimo definitivamente estamos súper sorprendidos con mi esposa claro no confía en los productos de Atom pero cuando tú ya empiezas a experimentar esos cambios en ti pues ahí sí que amor total por nuestros productos de verdad maravilloso mil felicitaciones Luz Ingrid bueno pero detrás de estos grandes productos que esto simplemente es una pequeña muestra de los tantos productos que tiene la Atom y tiene más de 400 productos a nivel global hay un gran negocio hay una oportunidad de generar ingresos con esto lo cual a muchos definitivamente ya nos está transformando la vida entonces definitivamente a mí me encantaría que usted en los próximos minutos preste la mayor atención pues una persona da el plan de compensación de una manera súper chévere de verdad muy buena para esto tenemos invitado en la noche hoy a nuestro líder el señor John Wood el cual nos va a hablar de los números nos va a decir cómo es que estamos generando dinero con estos maravillosos productos espero que preste la mayor atención y vamos a darle bienvenido John cómo estás muy buenas noches cómo te encuentras hola hola me escuchan bien perfecto gracias Jesús un saludo especial aquí desde Madrid Cundinamarca y con todo el equipo yo sé que aquí está el equipo que están apoyando en esta noche gracias Lucingri por esa presentación tan espectacular como siempre de los productos y pues yo les voy a hablar precisamente de lo que tiene que ver con el plan de compensación entonces démenme un segundito acá y vamos a abrir ese plan esa cómo es que se gana y cómo es que se goza haciendo dinero aquí en esta gran compañía yo también tengo pues aquí atrás los productos también soy parte del producto hago parte de la compañía a partir de que inició aquí en Colombia ya del más o menos antecitos del 15 de de octubre del año pasado mi nombre es John Godmoreno soy ingeniero de sistemas de profesión trabajo con una universidad que es la Universidad de Cundinamarca y pues hoy quiero presentarles a ustedes con gran orgullo este gran plan de compensación que tiene que ver cómo hacemos dinero dentro de esto pues nosotros siempre hemos manejado el tema del marketing digital donde hablamos cómo es que se generan los ingresos pero también hay que acompañarnos de unas lecturas adicionales que yo sí les recomiendo mucho una de ellas y lo recomiendo nuestro líder nuestro seis máster Héctor Aguilar tiene que ver con los nuevos profesionales ese libro me ha vuelto a mí la cabeza un ocho me identifico mucho con el capítulo tres de por qué tú quieres hacer este negocio y es lo primero que debes preguntarte por qué tú quieres hacer este negocio porque detrás de este gran negocio hay unas grandes compañías que respaldan todo lo que ustedes acabaron de escuchar de los productos que tenemos está CAERI que es el centro de investigación de energía atómica esos son los que hacen la investigación científica Colmar que es la compañía que produce o hace los productos y Atomy que es nuestra gran compañía de distribución entonces yo siempre digo que Atomy son tres compañías en una y eso es lo que les vamos a mostrar en el día de hoy tenemos cinco líneas de negocio ¿cuáles son esas cinco líneas de negocio? tenemos para el cuidado de la salud tenemos para la belleza para el cuidado personal para el hogar y alimentos entonces como ustedes ya vieron uno de los productos de alimentos que es la espirulina es excelente producto también lo podemos adquirir a través de nuestra plataforma algo que a mí me enamoró y me encantó de este proyecto es calidad absoluta y precio absoluto yo siempre decía no va a haber una compañía en la vida donde uno no tenga que invertir dinero y donde uno no tenga que poner plata aquí se las estoy presentando se llama Atomi donde tiene una calidad de los productos que son excelentes y a un precio que realmente es asequible para las personas esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta a nosotros los que somos profesionales en el tema de tecnología nos llama mucho la atención las aplicaciones Atomi tiene una aplicación móvil precisamente para que nosotros manejemos nuestro negocio en cualquier parte del mundo es decir si de aquí a mañana Jesús o los ingles nos dicen me voy del país y me voy para Turquía perfecto te llevas tu negocio porque está aquí dentro de esa gran plataforma ¿cómo comenzamos en el negocio? uno por lo general siempre comienza como un consumidor vamos a probar el producto a ver qué tal es luego ya uno cambia sus hábitos entonces yo ya no voy a de uno o a justo y bueno a comprar barato sino ya empiezo a ver que aquí hay una calidad de productos por eso cambio esa tienda luego me vuelvo un consumidor leal ¿qué significa? me enamoraron los productos por eso los estoy consumiendo miren aquí atrás están las cajas ese emojín es espectacular te da energía te mantiene activo mejor dicho creo que es lo mejor de lo mejor luego de eso ya cuando te empiezan a hablar del proyecto como tal y como lo vamos a hacer a continuación entonces ya empiezan a decirte ven vas a recibir comisión por las personas que tú afilies y que empiecen a hacer esas mismas compras entonces te interesa entonces uno bueno me interesa y luego te vuelves socio de Atom y como estamos aquí la mayoría algo que me llamó y me impactó también harto fue el tema que aquí no hay costo de inscripción fíjense lo que yo le pedí a Dios yo quiero una compañía donde no me toque dar ningún peso mírenla aquí la tienen sin costo de inscripción sin cuota mensual o sea que no te obligan a hacer compras mensuales hay otras compañías que te obligan a que si no compras una cantidad de puntos vas a perder los que ya tienes y aquí dice no hay cargos adicionales por compras y tus compras mensuales no son obligatorias es decir no te están obligando y tus puntos nunca vencen algo que me impactó muchísimo es eso que tus puntos se van acumulando en el tiempo y ya los vamos a ver por qué piense cuántas sedes tenemos realmente hay apertura en 18 países y miren primicia para todos los nuevitos que están aquí escuchándonos colombia es la punta de digamoslo así del iceberg porque desde colombia se va a extender para todo el cono sur miren ahí brasil está en pre apertura así que busquemos personas busquemos personas en uruguay perdón en paraguay busquemos personas en perú bolivia chile todos esos países y miren lo que lo que va a arrancar reino unido turquía entonces fíjense que nosotros podemos tener un negocio a nivel internacional ¿quién le monta a usted un negocio internacional gratis? no conozco la primera compañía que lo haga no lo conozco nivel ilimitado lo que estábamos hablando tú puedes estar en colombia puedes tener socios en méxico como nos pasa a nosotros en el equipo tenemos socios en méxico tenemos socios en perú tenemos socios en argentina entonces fíjate que tú estás armando un gran equipo a un nivel ilimitado aquí no te ponen topes para crecer en tu negocio y eso es lo más importante ¿cuáles son las fuentes principales de ingreso? yo te voy a hablar de dos pero realmente aquí hay más de diez fuentes de ingreso imagínate diez tú dices uy cómo así sí tenemos muchas fuentes de ingreso y tú lo vas a ver te voy a hablar de estas dos que es la comisión general y la comisión por maestría y vamos a saber de qué se trata cada una de ellas todos nuestros productos tienen unos puntos de valor todos los productos todos bueno a excepción de las bolsas pero todos los productos tienen puntos de valor entonces el Defend que ven ahí que es un producto maravilloso para el tema del cuidado de la piel el Absolute que ese próximamente me lo quiero comprar para regalárselo a mi esposa esposos ustedes que aman a sus esposas miren ese producto mírenlo ahí lo tienen y miren los puntos que dan por eso también lo quiero hacer están las mascarillas ¿sí ven? entonces cada producto te da puntos entonces esos puntos se van acumulando y esos productos son los que te van a producir a ti los ingresos ¿cómo funciona esto? entonces tenemos los puntos de valor y nuestros puntos personales es decir yo compro mis productos y eso me da puntos personales ¿cierto? que nunca vencen esos puntos en el tiempo se van acumulando entonces vamos a poder llegar a ser un agente al llegar a los 300 mil puntos personales puedo llegar a convertirme en un sale master ya llegando a los 700 mil puntos personales ¿y por qué muestro estas líneas? porque esto es lo que va a permitir para ti que generes cheques mucho más grandes si llego a 1.5 millones de puntos personales el cheque sigue creciendo y si llego a 2.4 millones de puntos personales que es el tope máximo aquí ya no puedes comprar más de ahí porque la compañía te dice ya no puedes comprar más de ahí entonces uno dice y bueno ¿y cómo hago mis compras? ahí sí la compañía te dice ve y ayuda a tu equipo es la primer compañía que yo veo donde los líderes apoyan a sus equipos ¿sí bien? entonces algo que me interesó muchísimo es esto es cómo nosotros realmente con este proyecto no solo nos estamos beneficiando en lo económico no solo nos estamos digamos beneficiando con el tema de los puntos nos estamos beneficiando en el tema de salud en lo que tú estás llevando a tu hogar porque hoy en día yo le he dicho a mi esposa nosotros no nos estamos alimentando bien uno consigue que un ajo o una cebolla ya no es lo mismo como era antes y los productos hoy vienen contaminados por ejemplo una gallina ya no es la misma gallina campesina que uno comía antes entonces todos los alimentos ahorita vienen súper contaminados y miren tenemos una gran oportunidad de tener unos grandes productos para el consumo de nosotros miren lo que les decía hace un rato los PBEs personales los puntos personales no generan comisión por sí solos o sea estos por sí solos no van a generar pero si se acumulan si tu grupo hace también puntos pues vas a empezar a generar se acumulan en todas las compras eso es maravilloso porque no se vencen y no se eliminan nunca fíjense que aquí nunca hay candados que existían en otras compañías puntos de valor entonces tú estás en la cabeza de la organización y tienes dos brazos un brazo al lado izquierdo y un brazo al lado derecho cada personita hace una compra hay personas que de pronto no compran pero todo eso las personas que hacen esas compras te acumulan te suman se acuerdan que yo les dije que teníamos una aplicación móvil en la aplicación móvil te sale el resultado de cuánto han acumulado tu brazo derecho tu brazo izquierdo para las comisiones entonces tienes toda la herramienta en tus manos para saber cómo va tu negocio entonces eso es espectacular cómo arrancamos al tema de comisiones generales y desde cuándo empezamos nosotros entonces tú entras al equipo totalmente gratis como se los decía al comienzo y simplemente la compañía te dice activa tu negocio con 10.000 puntos personales ¿qué son 10.000 puntos personales? estamos hablando de comprar crema dental cepillos de dientes activaste tu negocio ah perfecto pero qué pasa si tu grupo izquierdo y tu grupo derecho hacen 300.000 puntos cada uno mira ya generas el primer cheque 20 dólares que en Colombia son aproximadamente 70.000 pesos ¿sirven? sirven para la economía familiar no los tenga uno y verá qué pasa ¿cierto? pero miren lo que pasa cuando nosotros empezamos a crecer nuestros puntos personales mi meta principal con mi equipo lleguemos a esos 300.000 cada uno de nosotros ¿para qué? miren lo que sucede si vuelve y juega 300.000 al lado izquierdo y 300.000 al lado derecho un comisión ya de 60 dólares y estamos hablando de 210.000 pesos ya con esto se hace uno un mercadito para una familia entonces fíjense cómo nosotros llegando solo a ese nivel y haciendo esos puntos miren cómo estamos impactando las economías de las familias de Colombia que tanto lo necesitan no sé si ustedes se han dado cuenta pero el peso colombiano es el peor de la historia comparado con todas las monedas de los demás países es el peor o sea estamos vulgarmente y perdóneme en la inmunda entonces tenemos que hacer algo y tenemos que pensar cómo arreglar esta economía y aquí llega Atomy con esta bendición para cada uno de nosotros ¿qué sucede si sigue creciendo nuestros puntos personales y llegamos a 700.000 y nuestro grupo izquierdo hace 700.000 y nuestro grupo derecho hace 700.000 aquí ya estás generando un cheque de más o menos 120 dólares estamos hablando de casi 420.000 pesos colombianos fíjense que aquí ya hay un ingreso totalmente importante para nuestras economías que ya que uno empiece a facturar ya por lo menos 400.000 pesos es un aliciente para la economía no los tenga no los tenga a ver qué sucede y eso nos pasa a nosotros los colombianos que vivimos a veces como al día a día entonces fíjense que esta compañía lo que nos trae con toda esta toda esta línea de productos tan interesantes y con todo lo que tenemos para nuestra vida y para nuestra salud ¿qué pasa si nosotros seguimos creciendo y llegamos a millón y medio de puntos y nuestro brazo derecho hace millón y medio y nuestro brazo izquierdo hace millón y medio ya estamos haciendo 860 840.000 pesos colombianos estamos hablando de más o menos unos 200 300 dólares casi entonces fíjense fíjense cómo llegar a este nivel nos mejora la economía en una familia mire la familia yo no sé cómo subsistían antes con el mínimo o sea no sé cómo lo harían pero hoy en día llega una oportunidad como estas de Atomi no la dejes ir aquel que te invitó en este momento dile ven ¿cómo me inscribo? eso es gratis hagámosle hagamos esto y cojan esa energía y hagan este proyecto mire lo que sucede cuando yo llego a 2 millones 400 mil puntos que es mi tope ya llego a mi techo ya no puedo comprar más ahí pero si mi equipo brazo derecho y brazo izquierdo empiezan a crecer a crecer a crecer y mi brazo derecho hace 2.4 millones y mi brazo izquierdo 2.4 millones ya estás generando un sueldo un poquito más que el mínimo de lo que le pagan a cualquier persona aquí en nuestro país desafortunadamente 1.260.000 pesos colombianos entonces fíjense queridos invitados amigos que están aquí en sala miren lo que se puede ganar una persona haciendo este proyecto ¿qué haces? consumes el producto lo recomiendas como hace Luz Ingrid listo afílate cómpralos ya sencillito así de fácil ¿qué pasa si seguimos creciendo? fíjense que aquí nos quedamos en los 2.4 millones de puntos personales pero nuestra nuestro equipo sigue creciendo entonces ¿qué sucede? llegamos a 6 millones por un brazo y 6 millones por el otro y aquí ya estamos generando un sueldo de 2.100.000 pesos ¿quién no quisiera tener 2.100.000 pesos adicionales a lo que estamos haciendo? yo creo que cualquiera diría apúnteme entonces fíjense cómo esto va creciendo y se va multiplicando se va volviendo una bola de nieve por estar afiliando personas ¿qué sucede si sigue creciendo? fíjense seguimos en el tope 2.4 millones de puntos personales pero mis brazos siguen creciendo siguen afiliando personas siguen teniendo personas en no sé de pronto que abran Cuba no sé se me ocurre que abran Venezuela los hermanos que están tan necesitados en Venezuela mira llegas a 20 millones en tu brazo izquierdo 20 millones en tu brazo derecho y estás generando un sueldo de 3.5 millones de pesos 3 millones y medio ¿cuánto se gana un profesional actualmente en Colombia? un profesional graduado con maestría ahí lo tienen ese es el sueldo porque ya no tenemos un techo más yo que soy profesional y tengo un posgrado yo digo yo quisiera hacer la maestría pero en la maestría no me van a pagar más de 3 millones y medio de sueldo soy docente en una universidad no me van a pagar más de 3 millones y medio de sueldo si no me contratan a mí contratan a otro y listo entonces quiero hacer las maestrías en Atom quiero hacer estas maestrías en Atom entonces fíjense que sucede si sigue creciendo este gran proyecto y sus negocios siguen creciendo miren que lleguen a 50 millones de puntos en un brazo y 50 millones en el otro están generando un sueldo de 4 millones 200 mil eso es un ingreso si ven entonces esta es una gran oportunidad yo vengo de otras redes que hice por ahí y venía muy maltratado precisamente con esta filmina que ustedes están viendo ahí donde uno trabajaba y el que cobraba seguía allá arriba en la pirámide entonces él seguía cobrando y sí muchachos trabajemos fuerte sigan sigan así y todos así como que bueno pues sí pero no vemos ingresos pero él allá sí sí estamos creciendo Atomi cambia esa filosofía eso es lo más importante de esta gran compañía le da la vuelta y dice vamos a pensar en esa persona que acaba de entrar tú que estás ahí y que estás viendo esta información no lo pienses tanto porque a ti es el que te vamos a apoyar tú estás aquí recién ingresado y es donde se le da la vuelta a este concepto y las personas nuevas son las que van a recibir esas grandes bendiciones todos tenemos las mismas oportunidades no te creas que porque hay profesionales que ay no es que él es ingeniero él maneja bien la tecnología yo soy un bruto para esto no aquí todos tenemos las mismas ahí lo dice las mismas oportunidades solo que algunos van a llegar más rápido que otros pero todos tenemos las mismas oportunidades para hacerlo consíguete ese patrocinador dile ya me firmo y enséñeme cómo hacer este negocio y vamos a hacerlo todos apóyense en sus equipos miren que lo más importante es podernos capacitar y es lo que estamos haciendo en el día de hoy fíjense lo que yo quiero hacer las maestrías niveles de maestría la primera maestría que yo les había comentado Sales Master yo siempre le digo a mi equipo vamos a hacer Sales Master con miras al siguiente nivel hacer Diamond Master Sales Master es la primera maestría te estás generando más o menos entre mil a dos mil dólares que es un ingreso bueno aceptable cierto pero nosotros hemos pensado queremos volvernos Diamond Master Diamond Master ya se está ganando entre tres mil a cuatro mil dólares entonces fíjense que ya aquí se pone un poquito mejor la cosa pero qué pasa si tú te vuelves Sharon Road Master qué pasa si te vuelves Star Master o qué pasa si llegas a ser un Royal Master o un Crown Master y por último llegar al techo de todo que es el Imperial Master pero eso no se hace solo se hace en equipo por favor haz equipo a veces a nosotros los colombianos nos tildan de que nosotros no hacemos equipo pero yo sé que con este proyecto sí vamos a aprender a ser equipo entonces fíjense que aquí tenemos siete maestrías yo creo que las personas que de pronto pudimos estar en la conversación del Imperial Master nos dimos cuenta que él dijo la maestría más dura es esa Sail Master ya de ahí para allá tú vas a viajar solito con tu equipo ojo nunca descuides tu equipo siempre apóyalo siempre estés con él entonces cómo se hace uno Sail Master lo primero que haces es tienes que tener 700 mil puntos personales tu grupo derecho hace 2.5 millones de puntos y tu equipo izquierdo igual 2.5 millones de puntos tienes del primero al 15 del mes para completar esta hazaña o del 16 al fin del mes para completar y volverte un Sail Master que te dan cuando tú llegas a esta maestría te dan dos productos aquí es otra forma de ganar miren lo que yo les decía hablamos de dos pero aquí estamos hablando de otra forma de ganar te van a dar producto te van a dar dos productos de fame y te van a dar un sistema cuatro pasos imagínense eso o sea aparte de que tú llegas a ese nivel te dan premios entonces fíjense cómo estamos motivando a las personas que están ingresando a este grupo entonces fíjate esa es la primera posición luego viene el Diamond Master lo que yo les comentaba el equipo tiene que pensar quiero ser Sail Master con miras de ser diamante ¿por qué? porque resulta que para ser diamante mira lo que te piden 1.5 millones de puntos pero te dicen ya no te estamos pidiendo puntos debajo tuyo te estamos pidiendo que ayudes a tu equipo entonces tú tienes que pensar tengo que conseguir cuatro personas que quieran llegar a esa maestría de Sail Master si tú ayudas dos por derecha y dos por izquierda que se conviertan en Sail Master mira lo que te da la compañía más productos dos de Fain el cuatro pasos pero te agrega algo adicional te van a dar una tablet que no es cualquier tablet no es Android eso sí se los digo no es Android es ya una tecnología más avanzada que son un iPad estas ya son de una calidad mucho más superior que un Android ¿listo? entonces fíjense cómo tenemos nosotros más premios adicionales cuando estamos llegando a las más diferentes maestrías lo mismo tú tienes del primero al 15 o el 16 al fin de mes para que logres consolidarte en esa maestría pero miren lo que pasa con el Sharon Road Master los puntos personales el tope que les hablaba 2.4 millones pero debes ayudar a cuatro personas a que se posicionen como Diamond Master dos por derecha dos por izquierda y mira aquí aquí se pone más jugosa la situación porque te van a dar un bono en efectivo de 7 millones 600 mil pesos colombianos y fuera de eso te van a dar dos tiquetes para que vayas a conocer el mundo imagínense o sea adicional a que tú llegas a eso y te dan tu bono mira lo que te están dando unos tiquetes de viaje llegas luego a Star Master Star Master con los mismos 2.4 millones de puntos personales y se dan cuenta que eso no ha variado siempre desde que la compañía abrió ha estado con el mismo plan que significa que la compañía tiene algo bien importante nunca ha modificado el plan entonces uno dice el plan es excelente tenemos para llegar a Star Master dos Sharon Rose por izquierda dos Sharon Rose Master por derecha y aquí ya se pone más jugoso las bonificaciones porque aquí ya te van a entregar un bono por 38 millones de pesos y otros dos tiquetes para que siga recorriendo el mundo mira lo jugoso que es esto pero mira lo que pasa aquí cuando tú llegas a ser Royal Master y has ayudado a dos personas a convertirse en Star Master por derecha y dos Star Master por izquierda aquí ya se vuelve mucho mejor el premio porque aquí te dan 190 millones de pesos en efectivo ya no son dos tiquetes cuatro tiquetes de avión te dan una tarjeta de crédito recargable por dos mil dólares que son aproximadamente siete millones seiscientos mil pesos y te dan un auto en renta imagínense miren lo que le están dando adicional una tarjeta recargable mes tras mes con dos mil dólares y un auto en renta no es maravilloso miren esto cuando llegan ustedes a ser Crown Master tienes dos Royal Master por derecha dos Royal Master por izquierda y el bono de mil ciento cincuenta millones de pesos cuatro tiquetes la tarjeta recargable ya no es de dos mil sino ya sube a cinco mil dólares son casi veinte millones diecinueve millones de pesos y te dan un auto de lujo antes era un automóvil en renta pero ahora es un auto de lujo en renta si se dan cuenta cómo va subiendo también la calidad de lo que nos están dando y miren el tan añorado Imperial Master donde todos cuando yo les decía todos tenemos las mismas capacidades es llegar aquí todos tenemos las mismas cualidades quién de Colombia quiere pegarse a ese Imperial Master levanten ahí la manito por favor levanten la manito vamos a hacerlo puntos personales miren que no han cambiado los mismos 2.4 millones de puntos personales debes ayudar a dos maestros coronas o dos Crown Master por derecha y dos por izquierda y miren el jugoso premio que te da el señor Ján Gilpar en una reunión muy chévere te va a entregar un millón de dólares en efectivo esos son tres mil ochocientos millones de pesos ya con eso tú dices ya con eso la saqué del estadio fuera de eso te van a dar cuatro tijetes de viaje o sea sigues viajando por el mundo te dan una tarjeta recargable ya con 10 mil dólares son más o menos 38 millones de pesos ya no te dan un auto en renta te dan tu propio auto pero te ponen chofer imagínense eso te ponen chofer y fuera de eso te dan una oficina con asistente ¿qué más quieres tú? entonces no lo pienses tanto ¿cómo llegamos al éxito y cómo lo estamos haciendo? fíjate esta noche saca de tu tiempo por favor saca ese tiempo para poder asistir a los one day seminar que son los jueves las academias del éxito que son una vez al mes apóyate en los centros de educación nosotros orgullosamente a Vision Center aquí en Colombia y ya próximamente los demás departamentos y municipios se crearán los diferentes centros educativos y el Corea Tour que es espectacular eso sí hay que trasnochar un poquito se los digo pero es espectacular te cambia la visión y yo quiero antes de terminar con esto con esta presentación piensa un poquito ¿qué es? ¿cuáles son esos sueños que tú tienes? y que nunca has sacado de ahí del corazón los tienes ahí pero nunca los has exteriorizado es un negocio que tú puedes extender hasta por tres generaciones es un negocio que tú le puedes dejar de herencia a tus hijos a tus nietos y es un negocio que va por más de 100 años eso es una cosa que me impactó muchísimo pero antes de eso quiero mostrarles algo también si me lo permiten un segundito hablemos desde las cifras fíjense cuando abrió Atomy desde el 2009 que abrió la compañía ya ha pasado más de 11 años aproximadamente y fíjense lo que ha sucedido durante todo este tiempo en el 2019 ya hizo una venta anual de más de 1300 millones de pesos tiene unos reconocimientos grandes ¿tú crees que no te vas a afiliar a una compañía que está creciendo cada año? ¿tú no te vas a afiliar a una compañía que te está diciendo oye te voy a colocar una plataforma virtual te voy a montar una oficina para que tú manejes tu negocio y lo administres gratis ¿qué estás pensando? mira las cifras hablemoslo desde las cifras y yo te quiero mostrar esto porque es real y es lo que está sucediendo 18 países son más de 190 países que tenemos en el mundo ¿qué esperas? no lo pienses tanto únete a esta gran campaña estamos en expansión mira estamos arrancando en Colombia en Colombia hasta ahora se está cocinando toda esta gran maravilla entonces yo si te digo apóyate en esa persona que te invitó y pégate a esta visión de Atomy pero que vienen con todo esto hace lo que les digo es la punta de lo que viene aquí vienen muchas cosas más impresionantes de lo que estamos hablando aquí entonces chicos de verdad muchas gracias Jesús Jesús Ingrid gracias bendiciones a todos feliz noche gracias a ti John muchísimas gracias de verdad por excelente plan de compensación de una manera sencilla y clara concisa de verdad te felicito y bueno entonces si usted es una persona que se conecta hoy por primera vez y está viendo esta oportunidad de poder generar ingresos adicionales para su casa pues póngase en contacto inmediatamente con la persona que lo invitó a esta presentación y lo más importante tome acción ya nos lo dijo John pero bueno antes de terminar tenemos un súper invitado en la noche de hoy es una persona es un líder él es peruano él está desarrollando un negocio magnífico él está precisamente haciendo la segunda frase de nuestro lema gestionando la visión él es un gestionador de visión él ya está construyendo su organización allá en Perú obviamente tiene equipos internacionales también es una persona que definitivamente cada vez que tenemos la oportunidad de traerlo a la sala wow de verdad nos impacta con esa claridad y esa visión que él tiene sin más quiero dejarlos para que cierre nuestra noche de hoy el señor John Lagos desde Perú bienvenido John la sala es tuya ¿cómo estás? no sé si John estará por ahí conectado vamos a revisar ahora sí ahora sí bienvenido bueno a veces uno habla solo encantado de estar en la sala acompañándolos esta noche Jesús muy a todos buenas noches a todos los presentes a los que están también a través de Facebook felicitaciones tocayo la verdad que me firmo nuevamente contigo muy clara tu presentación y sobre todo le has puesto esa energía ese corazón que se necesita para transmitir la emocionalidad a las personas Atomi señores ha venido a cambiar mi vida radicalmente había decidido como muchos quizá no volver a hacer redes de mercadeo por los motivos que ya conocemos pero Atomi ha venido a reescribir la historia del Network Marketing como lo menciona el señor Jangel para su fundador para esto yo quiero empezar a hablarles del señor Jangel la verdad un hombre visionario desde el momento en que empecé a servirlo impresionante su historia de vida para los que no sepan en la actualidad es el presidente de la asociación de ventas directas de Corea del Sur ¿qué significa esto? que es una persona que tiene una persona muy respetada en Corea en el ámbito de las redes de mercadeo y también en el ámbito empresarial por el éxito que ha logrado él empieza en un restaurante con 17 personas con un carro destartalado como él lo menciona estacionado en la puerta una amiga dueña del restaurante le presta para hacer una reunión con 17 personas y él ofrece en ese momento que cuando su compañía fuera grande iba a entregar un millón de dólares en efectivo a los que llegaran a rango más alto de la compañía quizá usted y yo escuchándolo en ese lugar retrocedamos en el tiempo quizá nos hubiéramos retirado por el solo hecho de ver el auto destartalado que estaba en la puerta y que nos ofrecía un millón de dólares para entregarnos en efectivo definitivamente la historia del mundo ha sido realizada por la gente visionaria como él Ángel Park pasará la historia como un hombre revolucionario mi admiración total para él porque él está dejando un legado a la humanidad una empresa señores que realmente está involucrada en el capitalismo solidario no voy a hablar de este término de donde procede quizá en otra oportunidad pero realmente es el capitalismo solidario muchas veces nosotros hablamos que el capitalismo no es nada solidario pero en este caso el señor Ángel Park con esa visión de querer ayudar a la humanidad a mí me encanta cuando él dice Atomy ha sido creada con el fin de que de no solamente satisfacer al cliente sino buscar el éxito del consumidor el plan de compensación dado por John esta noche ha sido clarísimo y si hemos escuchado atentamente está diseñado justamente para eso para tener éxito no hay forma de que no logremos el éxito con Atomy y no solamente un éxito económico y financiero refiriéndome al dinero porque claro de pronto nos podemos ilusionar e ingresar a la compañía y hacer el negocio solamente pensando en el millón de dólares que vamos a recibir o llegar al rango de imperial en el camino el proceso señores es más importante porque déjenme decirles quien asegura que usted estará estará vivo de aquí a ocho años o cinco años para lograr el millón ninguno de nosotros ni en sala ni los que están viendo a través de las redes sociales podemos asegurar eso señores lo más importante es el proceso el caminar a lograr el éxito ese éxito que nos promete el señor Jangel Parker la educación formal nos da libertad efectivamente porque nos va a permitir lograr un mejor empleo un mejor ingreso pero en palabras de Jim Rohn nos dice que la autoeducación eso nos va a dar la riqueza en Atomy con su sistema de capacitación vamos a lograr justamente eso vamos a tener un desarrollo no solamente personal vamos a tener un desarrollo emocional vamos a tener un desarrollo de liderazgo eso no lo conseguimos en las empresas tradicionales o en la educación tradicional mi tocayo mencionó justamente el libro de los nuevos profesionales ahí se menciona claramente como el network marketing está transformando la sociedad está transformando el mundo tenemos que aceptar que el internet era el futuro y es la actualidad tenemos una plataforma global a nuestra disposición para hacer un negocio desde casa todo el plan de compensación que hemos escuchado nos indica que vamos a lograr por ejemplo tener 50 mil dólares de ingreso cientos miles de personas a nivel global ninguna compañía nos ofrece esto cómo no creer cómo no estar ilusionados de que podemos transformar nuestra vida y la de nuestra familia haciendo átomo saben cuál es el problema mayor que podemos al cual tenemos que enfrentarnos justamente es nuestra creencia dicen que el éxito el 50% es creer en uno mismo la creencia señores no nos movemos no actuamos porque no creemos en nosotros mismos mucha gente se retira se inscribió tiene meses y ya se fue su pensamiento le decía que este negocio no era para él o para ella ¿por qué? porque le ofreció pocas veces le dijeron que no y dijo esto no es para mí hemos escuchado muchas veces que decir a las personas yo prefiero tener un empleo seguro un ingreso seguro peor aún si me dices que Atomi no está en Perú peor si no hay producto ¿cuándo llegará? ¿se dan cuenta? entonces creer en que podemos es fundamental les puedo hablar del poema de Christian Barnard todo empieza en un pensamiento ¿recuerdan ese poema? no lo voy a recitar pero es importante que sepan que todo está en nuestra mente nuestra mente no dice si podemos o no podemos generalmente nos va a decir que no podemos no hay que hacerle caso Atomi nos da el sistema de capacitación justamente para ir cambiando nuestra forma de pensar ¿qué es lo peor que nos puede pasar haciendo Atomi? transformar nuestro pensamiento a un pensamiento de alcanzar logros de ser exitoso no es fácil pero tampoco es imposible tenemos que tener un mentor aquí en las capacitaciones vamos a tener a muchos mentores hace poco una abuelita de 76 años miembro de Atomi alcanzó el rango de Star Master ama de casa 76 años así que una persona mayor o una persona grande no puede decir que esto no es para mí porque ya yo estoy en los últimos años y es lo peor que podemos pensar escuchaba una diamante de México hace poco decía que su hermanito de 14 años le habló a sus amigos de 18 de 20 años sobre Atomi inmediatamente le dieron el teléfono le pidió el teléfono de la hermana para pedirle información si un niño de 14 años puede hablar de Atomi imaginémonos cualquiera de nosotros lo puede hacer bien lo que quiero transmitirles esta noche no es tanto hablarles de todo lo que nos ofrece Atomi porque ya lo hemos escuchado en el plan de compensación el señor Hangill Park en esa visión que tiene solamente voy a agregar algo que no mencionó John mi tocayo esta noche el señor Hangill Park quiere lo mejor para el consumidor él dice yo quiero que me sigan comprando los productos así no hagan el negocio porque un negocio es sustentable en el tiempo si el producto es bueno entonces para asegurarse de que suceda eso él busca lo mejor que hay en el mundo para nosotros y nos lo pone a nuestra disposición la mejor pimienta del mundo de Camboya el mejor omega del mundo de Alaska de un pez que se llama Abadejo el único en el mundo que tiene omega 3 omega 6 omega 9 en unas aguas totalmente puras sin contaminación eso nos llega a nosotros él escoge todo lo mejor para darnos a nosotros esa oportunidad uno de consumir beneficiarnos como consumidores y segundo de hacer un negocio que de por vida va a ser consumible un negocio heredable hago Atomy justamente por eso esa es una de mis razones un negocio heredable por tres generaciones ningún gobierno del mundo señores ningún gobierno del mundo ninguna empresa en el mundo hace eso ni se preocupa tanto por sus consumidores Atomy es una bendición si usted tiene dudas no se preocupe es natural no se despede del sistema educativo y esos miedos irán desapareciendo es natural tener miedo tenemos miedo a lo desconocido hay una frase que me encanta que dice usted no se aleje del fuego somos como una brasa si la brasa se aleja del fuego se apaga ese fuego señores es el sistema educativo en ninguna parte en ningún otro negocio usted va a encontrar un sistema educativo tan poderoso mañana tarde noche semanal mensual Corea Tours es otra parte de mi escenario de vida siempre me han gustado las culturas asiáticas sueño con estar en Corea y de ahí pasarme a China y a Japón aparece fíjese cuando uno visiona el universo te trae lo que tú deseas profundamente y el universo me trajo esta oportunidad de poder conocer Corea y de ahí estoy un paso a estos dos países que les menciono señores para terminar denles sus datos a la persona que le invitó agradezcanle y trabajemos con fe acá en Perú lo estamos haciendo con fe Atomi no está físicamente pero está aquí y está en el corazón porque soy orgullosa Amén